En 1600, siendo el miércoles de Semana Santa, un joven noble de 22 años de nombre Nicolás Prutens en Alemania entró en el colegio de los jesuitas y fue visto y oído por uno de los hermanos caminando por allí y gesticulando con arrogancia en el bajo pórtico del colegio, agitando la cabeza y pronunciando ásperamente desesperadas blasfemias contra Dios. Le dijeron una y otra vez que moderara su comportamiento y que sujetara su lengua, pero en vano, porque se volvió incluso peor y mostró cada signo de una mente con problemas y perturbado. Por ello, uno de los hermanos fue hasta donde él y le preguntó qué le pasaba, ¿Qué era lo que le perturbara para hablar tan irreverentemente del nombre de Dios? Y respondió, estoy perdido, estoy atado por las cadenas del diablo, no me ha dado los placeres que quiero y que me prometió. Oyendo esto, el buen jesuita temió que ocurriera algo grave inoportunadamente y lo llevó de la mano hasta el colegio, donde amablemente le pidió que no durara en contar lo que ocurría. Entonces, con lágrimas y primero de forma incoherente, pero con más calma, dijo que era de noble nacimiento y que había sido criado en la riqueza, la elegancia y la delicadeza, pero por ciertas razones había perdido el amor de sus padres y había sido expulsado. Había tenido montones de dinero cuando emprendió la marcha, pero lo había gastado y había caído en la extrema necesidad. Pero al final, el demonio fue hasta él con una poderosa ráfaga de viento de noche mientras estaba debajo de un árbol en forma de un macho cabrío y le prometió ayuda y asistencia para los males que acababa de padecer y aquellos que sufriría y también que le restituiría el interior, el amor que tenían sus padres con solo poner su firma en estas pequeñas obligaciones. Aquella vez no obedeció a la sugerencia porque le pareció parte de su imaginación que una cabra negra le hablara. Esto ocurrió cerca del pueblo, no lejos de Breslin. Por ello, fue a aquella ciudad y vivió allí por un poco espacio de tiempo con dificultades. Una noche salió reprochándose por no haber depositado su fe en aquella cabra y llorando porque no le quedaba ayuda ni esperanza. En el pleno silencio de la noche, un demonio de un tamaño gigantesco se le apareció y le insultó diciendo No te dije que vendría cuando suplicaras mi ayuda, por derecho deberías rechazar ayudarte por no merecerlo, no importa cuánto me suplicaras, pero para que veas que te amo de corazón, oigan el demonio, te ayudaré. Y él sorprendido ya que tenía la misma voz este monstruo gigante que la cabra que se le había aparecido anteriormente. Era algo de sorprenderse. Tendrás durante buenos 12 años el favor de tus padres, pero como antes con placeres y felicidad, le decía el maligno. Pero cuando pasen, tendré pleno poder sobre tu cuerpo y alma. Por tu parte, tendrás que aceptar las estipulaciones que exijo. Primero entonces, reniega de Dios y de su Madre María, de todos los santos y de la fe que te han enseñado, jura también que no revelarás este pacto a ningún mortal, que lo leerás, que no leerás ningún libro de plegarias piadosas, que perseguirás con odio implacable a todos los hombres, en particular a los cristianos, y que no tomarás mujer, no te casarás por la iglesia, sino solo que te acostarás con prostitutas con dinero. Cuando el joven aceptó este vil pacto y solo le quedaba firmar el acuerdo con su propia sangre, el demonio apretó la mano izquierda mientras la extendía con tal fuerza que llenó su mano de sangre y le dio el documento para que lo firmara. No sé de qué materia, pero era más suave que el pergamino y más duro que el papel. Y escribió como si fuera su propia voluntad los términos de este pacto. Después que lo hubiera firmado y entregado el documento, dijo que oyó una música de todos los instrumentos y en sueño profundo cayó por aquel sonido. Al día siguiente, al final se despertó tarde por la mañana, sin haber sido molestado por el ruido de los que pasaban por aquella vía. Entonces se arrepintió del crimen que había cometido y fue a Braslo, a Olmuz, y de ahí llegó a Austria, al Gras, donde visitó al erudito Weininger y fue orientado y recomendado por el maestro Straberger. Al final llegó a Marburg con el ilustre Omelius y allí cansado de su exilio, de nuevo se lamentó por no haber mantenido su pacto con el demonio. De nuevo, mientras estaba en la cama, el demonio vino y le ofreció renovar el pacto y firmó un nuevo acuerdo con su propia sangre y lo colocó de noche en un templo de ruina cerca de Marburg. Tras unos días, otra vez se arrepintió de su crimen y en su desesperación se habría querido suicidar, pero alguien lo convenció de buscar al remedio de Gras. Pero el día antes de llegar a Marburg, el demonio vino a él durante la noche y le describió cierta vía a donde debería llegar y entonces cumpliría su promesa y le restituiría la fortuna. Pero mientras tanto, debería cuidarse en particular de no acercarse a ningún sacerdote, porque si no, sería severamente castigado. Pero todo le contó el joven a nuestro hermano el día que el demonio le había indicado para citarlo en la villa. Y pese a que nuestro hermano le asustó de que fuera allí al día siguiente, que era viernes santos por la tarde, el infeliz fue al lugar indicado por el demonio sin consultar a nadie. El demonio se le apareció y le reprochó su falta de fe por haberle desobedecido acercándose a los jesuitas y le pidió renovar su pacto por tercera vez y que le ofreciera su dedo como prenda. Entonces, contó todos los pecados desde el principio de su juventud, mostrándole que debía desesperar la salvación de su alma y citó las escrituras para probarle que debía vivir sus días en abundancia. Y al mismo tiempo le ofreció un libro que contenía los nombres de los demonios y enseñándole cómo invocar a cualquiera que necesitaba, pero el joven no lo quiso. El sábado santo resulta que él había reflexionado de que no sólo se había acostado con prostitutas, sino que también había pagado a muchas vírgenes para que se acostaran con él y estas mujeres habían quedado contaminadas de lujuria, por lo cual el diablo hacía que se le renovara el pacto para que él siguiera buscando vírgenes y contaminarlas. Pero resulta que el sábado santo empezaron a tomar mayor cuidado del joven, no le permitían estar solo y desde aquel momento le instruyeron en la fe católica mediante un padre o cuyo cuidado particular le confirmaron. Hacia final de abril estaba preparado para la confesión y el día en que debía hacer su confesión le pidieron que renunciara al diablo en presencia de los sacerdotes que allí se encontraban y que con justicia violara su pacto impío. Durante el recital de las letanías con las palabras Pater de Coelis Deus cayó casi muerto, lo levantaron y le temblaban todas las extremidades, pero hubiera caído de nuevo con el glorioso nombre de la Santísima Madre de Dios si no lo hubieran sostenido uno de cada lado. Cuando al final le hicieron con dificultad renunciar y renegar al diablo y arrefrescarlo con alimentos, le llevaron por la tarde a la iglesia para que hiciera su confesión. Pero cuando recitó las letanías del nombre de Jesús y de los ángeles, ya había empezado a contar sus pecados, el demonio le susurró, No confíes en este canalla del confesor a menos que quieras que te engañe malamente. Durante todo el mes de mayo no hubo día en que el padre le hubiera asignado la lucha para fortalecerlo en la fe y para que hiciera frecuentemente una confesión para purgar cada rincón de su conciencia y de su cuerpo y apareció que había alguna esperanza de su salvación. Sin embargo, el demonio le hirió las manos. Tres veces una noche fue arrojado de su cama a una distancia de tres pasos, pero sin recibir daño alguno. Otras, el demonio se le aparecía fingiendo gran amabilidad, pero persuadiéndolo de que volviera a Marburg. ¿Por qué? Porque se afligía en aquel lugar, me pregunto. ¿Por qué cuando sabes que estás condenado no te preocupas más que de hacer tu vida más presente, más feliz? ¿Por qué no vuelves a tener dinero otra vez si puede volver a ser ya millonario? ¡Qué pena que siendo mío lleves una vida tan dura! Y en aquel mismo momento un hombre de lo más religioso había fallecido en la Casa de la Misericordia. Algunos de los hermanos estaban rezando a Dios por él toda la noche en el hospital y añadió que ni podía ni quería quedarse más mientras aquellos perros del infierno viviente siguieran ladrando en el hospital en torno al perro muerto. Y por ello le rogó una y otra vez que viniera una vez más a la villa donde oiría las cosas nuevas como nunca antes la había oído. El domingo de Trinidad, el 28 de mayo, cuando nuestros hermanos hubieron cuidadosamente encomendado el trabajo a Dios y había hasta entonces ofrecido a Dios otros muchos ejercicios piadosos, lo llevaron a la Asamblea Pública de los Fieles, donde primero ante muchos de nuestros buenos hermanos y la Santa Congregación de la Iglesia de Santa Catalina renegó del diablo en palabras medidas leídas de un papel y propetestó que repudiaba el pacto que tan malévolamente había hecho. También mandó a buscar a aquellas mujeres que él había afectado, mujeres que también se habían acostado con otros hombres llevándolos al pecado de la lujuria. Pero hizo esto con increíble dificultad porque el demonio entorpecía sus facultades de tal forma que no podía leer y solo podía repetir las palabras de unas tras otras despacio con mucha dificultad. También hizo profesión de la fe católica de acuerdo con la forma dispuesta en la bula de Pío IV, donde se expresa con estas palabras, las tradiciones, observaciones y constituciones de la Iglesia en ellas creo firmemente y abrazo. Hay siete verdaderos y propios sacramentos de la nueva ley y en el más santo sacramento de la Eucaristía está verdaderamente y realmente sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todas las herejías condenadas por la Iglesia también condenó. Toda su fuerza le había abandonado y estaba privado del uso de la vista, del oído, de la lengua. De tal forma que cuando recobró algo de fuerza, dijo que temía morir en aquel lugar. Mientras estaba en aquel estado y le estábamos urgiendo en vano para que expresara con palabras que él creía en su corazón, en concreto que creía en la presencia de Jesucristo Eucaristía, aceptó acercarse al adorable sacramento. Y en su presencia se recuperó de tal forma que despertó como si hubiera sido un sueño y dijo que creía y sentía con la mayor plenitud en el poder de la presencia de Cristo. Sin embargo, el asunto acabó de otra forma. Porque cuando la Eucaristía estaba de hecho en el altar, podía ambos hablar y oír. Pero cuando el sacerdote se acercó para ofrecer el sacramento, el joven perdió todos los sentidos y sus dientes se cerraron y parecía que no había fuerza que lo pudiera abrir. Cuando el sacerdote se marchó de nuevo con la Eucaristía, pudo de nuevo ver, hablar y oír. El domingo por la mañana llamaron al padre a cuyo cuidado había sido encomendado el joven y le enseñaron el papel recuperado que había escrito en Marlboro con la sangre borrada que señalaba la parte del pacto del demonio. Pero tenían temiendo que hubiera aún algún maléfico engaño y que quizá no hubiera habido una rendición completa de todo lo que el joven escribió. Nuestros hermanos fueron de nuevo a la iglesia de Santa Catalina y volcaron pregarias a Dios. Todos recitándole tanías, trajeron el sacramento al joven, abjuraron y requirieron al demonio que si había algo más que le perteneciera del joven que por la virtud de Dios Todopoderoso lo devolviera. Pero puesto que el joven dijo que todo había sido devuelto y estaba perfectamente en paz en su corazón, decidieron no continuar. Por ello, dieron las gracias de todo corazón a la bondad divina por una piedad tan grande. Diciendo un tedeum laudamos y todos volvimos regocijados. Su serena alteza, el archiduque Ferdinand y el recto reverendo obispo determinaron dar este asunto a conocer a la gente. Consecuentemente se hizo a mediodía del 18 de junio y el mismo papel escrito con sangre fue por orden del obispo quemado en la iglesia por un sacerdote de la parroquia de Gras ante un gran concurso de hombres. Esta es una historia muy cierta de lo que ocurrió y puede ver en ella la eficacia de todas y cada una de las ceremonias católicas sobre lo cual podríamos añadir que fueron eficaz. Hay muchas personas que hacen pactos pensando que esto es parte de una broma que esto es simplemente una cosa de superstición que esto no tiene ninguna validez. He escuchado muchas personas decir que estos pactos son simplemente para llamar la atención que lo hacen para hacerse famosos y que todo esto es una mentira. La mayor, el mayor triunfo que el diablo ha tenido es hacerle creer a la gente que no existe. Pero de todo lo que yo, de todo lo que hemos leído lo que más me ha llamado la atención que el diablo le dice que lo pone a renovar pactos una y otra vez por la cantidad de vírgenes que él ha involucrado las ha hecho pecar muchas de esas vírgenes se vuelven prostitutas y contaminan otros hombres con la lujuria. También le dice a él que no puede casarse que solo puede estar con mujeres libremente y eso me hace entender la lucha tan grande que hay de tratar de destruir la familia a toda costa de que los jóvenes se casen de que no quieran tener hijos de que no quieran responsabilidad de que no reconozcan la necesidad del sacrificio y sobre todo que no aman a Dios. Si algo yo estoy convencida es que sin amor no se puede o sea sin el amor de Dios no se puede sin la piedad no se puede sin la misericordia no se puede todos los gritos quedarían vacíos. Estos sacerdotes se esmeraron por ayudar a este joven el mismo obispo se involucró muchas personas orando porque tenían piedad por esta persona y yo les voy a ser sincera si hubiese sido en el día de hoy en vez de nosotros tener misericordia por esa alma empezamos a acusarlo y a juzgarlo por la cantidad de personas que perjudicó por lo cual les puedo decir que si algo debemos tener pendiente es tener misericordia por cada alma sin importar el daño que haya hecho sin importar a las personas que haya perjudicado porque son almas que necesitan de Cristo. Este joven sobre todo tuvo la humildad de reconocer que había algo malo que había pasado en su vida tenía dudas muchas veces de firmar el pacto no creía que un macho cabrío le pudiera hablar y mucho menos que un monstruo le pudiera acercar con la misma voz para decirle mira yo te había dicho que te podía ayudar y tú no me quieres prestar atención muchos de nosotros no somos involucrados por estas cosas porque hay gente que ora por nosotros hay mucha gente por ahí afuera que no tiene protección divina que cualquier cosa le puede caer que están firmando cosas involucrándose con gente y hasta practicamos satanismo porque no tienen ayuda no tienen apoyo y no se les demuestra amor porque piensa que el dinero está por encima de todo y lo peor de todo es que ya no existe tanta ayuda como antes para rescatar jóvenes de las artimañas del maligno muchos padres enseñándole a sus hijos que lo más importante es el dinero y este joven hizo estos pactos con el diablo por dinero pero la angustia y la desesperación que tenía no lo dejaban en paz y todo lo que tuvo que pasar todas las veaciones diabólicas que le quemaban la mano que lo tumbaban de la cama que escuchaba gritos que no se sentía cómodo en ninguna parte porque su propia vida él se la había entregado al maligno Dios nos libre y cuántas personas con enfermedades psiquiátricas realmente lo que están es poseídas por el diablo vamos a pedirle al señor que nos dé tanta misericordia tanta piedad tanto amor por las almas que podamos ayudarles especialmente aquellos que se encuentran en una situación tan difíciles y que están tan vulnerables a las acechanzas del maligno que el señor lo bendiga y lo guarde le muestre su rostro y lo salve y que se encuentran en una situación